Esto es una batería Y esto también, aunque a simple vista no lo parezca Se trata de una mini batería electrónica que proporciona el mismo sonido y que algunos componentes de conjuntos musicales ya han probado Entra por los ojos, pero después cuando la tocas te sientes cómodo te sientes que estás tocando una batería Te tienes que adaptar a tocar un instrumento nuevo por tamaño, por precisión La experiencia es muy buena, el sonido es muy bueno y luego ya pasamos a la ventaja del tamaño Una mini batería que han desarrollado desde Granada estos dos jóvenes y que por sus características es muy fácil de transportar Sus aplicaciones van desde la producción musical en casa la realización de maquetas y por qué no, los directos Un concepto nuestro de batería electrónica a través de todos estos años trabajando en el sector audiovisual en sonorizaciones con distintos artistas Es una batería electrónica al uso dentro de lo que cabe, pero sus dos virtudes más grandes son su reducido tamaño y son baterías muy silenciosas no hace ruido, con tus cascos no molesta al vecino Diseñada y fabricada por ellos mismos, el 90% de esta pequeña batería está realizado mediante piezas impresas en esta impresora 3D Toda la batería está diseñada e impresa con tecnología 3D, con impresoras 3D y con software de diseño 3D La batería con unas dimensiones en centímetros de 60 x 40 x 40 se puede utilizar conectada al ordenador, a una tablet e incluso al móvil Un ejemplo más de la aplicación de las nuevas tecnologías en este caso, a los instrumentos musicales